Hola Cibernauta, estás en el curso de programación con Delphi 7 creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, en esta oportunidad vamos a trabajar como manera de repaso un proyecto desktop utilizando el client dataset va a ser un formulario que va a utilizar una tabla común que tiene Delphi que viene con la instalación de Delphi y a la vez vamos a colocarle filtros y colocarle búsquedas y vamos a colocarle también su barrita de navegación, su dbgrid ok, entonces vamos a ver las diferencias entre uno y otro vamos ya a realizar el proyecto bien, en primer lugar vamos a crear el módulo de datos vamos acá a File, New y creamos el Data Module ok, aquí tenemos el Data Module 2 segundo módulo de datos que creamos a lo largo de todos nuestros ejercicios y aquí vamos a crearnos un Client Dataset para ello vamos a Data Access y colocamos el Client Dataset pegamos aquí ok, este Client Dataset podemos cambiarle su nombre podemos colocarle CDS Clientes ok bien, entonces organizando acá vamos a colocar el Data Module por aquí vamos a cambiarle a CDS Clientes vamos a hacerle doble clic para en primer lugar añadir los campos lógicamente tenemos que decirle cuál es el nombre del archivo con el cual vamos a trabajar para ello le damos aquí en el File Name bien, por lo general cuando vamos a buscar un File Name un archivo XML él queda en el proyecto en la carpeta que estamos trabajando en este caso la carpeta Proyectos ok vamos a irnos a Archivos de Programa Archivos Comunes aquí en Boardland Shared y aquí tenemos en Data aquí tenemos los ejemplos de los clientes ok vamos a utilizar esta tabla Customer y esa es la que vamos a utilizar para el Client Dataset ok bien entonces aquí le colocamos que añada todos los campos aquí los tenemos ok todos los campos y tenemos ahora que crear el espacio en memoria nos vamos acá le decimos que cree el dataset ok entonces aquí él colocó activo true y ya podemos entonces comenzar a diseñar nuestro formulario vamos a dejarlo por acá a la mano por si acaso tenemos que hacer algunos cambios que si lo vamos a tener que hacer con todas bien entonces vamos a colocar en primer lugar vamos a colocarle un data un db db grid eso lo buscamos aquí en el data controls aquí marcamos el db grid y lo arrastramos al formulario ok si queremos que él nos quede en la parte de abajo lógicamente nos vamos aquí arriba en align y colocamos align button y él queda aquí alineado en la parte de abajo lógicamente para trabajar con el data module que está creado en otra unidad tenemos que colocarnos aquí colocar file use unit y colocamos a unit 2 ahora si podemos de esta manera podemos entonces lógicamente aquí tenemos que crearnos también nuestro client el data source tenemos que colocarlo aquí y el data set va a ser data module 2 cds clientes ok en el db grid colocamos el data source como el data source 1 ok y aquí tenemos ya los campos podemos ver entonces como funciona esto en un primer momento ok vamos a darle ejecutar y aquí vemos como está enlazado ya el data source ok lógicamente aquí vamos a necesitar solamente algunos campos por ejemplo vamos a dejar cost node vamos a tomar nota aquí de los campos que vamos a dejar permíteme por acá cost node lo vamos a dejar lo vamos a dejar company vamos a dejar la primera dirección addr1 vamos a dejar la ciudad city ok el country con estos 5 datos es suficiente para ver aquí en el db grid como podemos hacer eso cibernauta bueno cerramos primeramente acá el formulario como vemos que ya está enlazado vamos entonces acá vamos al data module ¿verdad? y entonces en el data module hacemos doble click aquí tenemos los data module aquí está entonces dijimos que vamos a dejar cliente número de cliente compañía addr1 este podemos eliminarlo ¿verdad? vamos a darle delete dijimos que vamos a dejar bq automáticamente se está actualizando ¿no? hay como un refresh vamos a eliminar también vamos a dejar cost node company addr city state y zip no van borramos borramos country y ese es el último ¿no? todos los demás los vamos a eliminar ok entonces con estos 5 campos vamos a trabajar tenemos para trabajar bien entonces lógicamente si ejecutamos se van a ver nuevamente los 5 campos ok los 5 campos con los que hemos dejado el grid ok cerramos entonces vamos entonces a ver como podemos hacer para realizar una ordenación de registros por columnas bien bien para ordenar el registro por la columna nos vamos a ir a un evento que tiene el div grid que se llama on title click que va a pasar aquí en el on title click lo que va a pasar es que vamos a llamar en este caso al módulo de datos 2 que sería data módulo 2 recuerda que no hemos colocado un nombre para el módulo de datos y entonces aquí tenemos a cds clientes ok cds clientes y vamos a utilizar la el index la propiedad index field names esta propiedad index field name tenemos que pasarle igual a el necesito aquí una columna entonces column punto column punto tiene también el grid es una columna no tiene esta formada por su propiedad column vamos a verla aquí aquí tiene una propiedad columns ok entonces nosotros podemos utilizar aquí la propiedad column field y después que utilicemos la propiedad column aquí nos salen una serie de propiedades que en este caso vamos a utilizar el field name con esto estamos regresando ve que no lo estamos poniendo en plural sino en singular debido al parámetro que estamos recibiendo por acá pero esto nos va a regresar el nombre de la columna por el cual vamos a indexar los campos veamos como se ve ejecutamos y aquí vemos organizamos por compañía aquí estamos muy abajo vemos aquí por la A el cost no comienza por 1221 el ADDR comienza por el numeral el city comienza por la A y el country comienza por Bahamas ok aquí hay varios indios orientales incluso hay uno de Venezuela ok ok muy bien entonces de esta manera cibernauta podemos darle a las columnas un clic y organizarlas ven ordenarlas por medio de columnas vamos a ampliar un poquito más este deep grid vamos a levantarlo un poquito más aquí para que ocupe más formulario más visibilidad bien entonces ahora nuestro ejercicio va a ser el siguiente cibernauta colocar un filtro ok con esto vamos a culminar la primera parte del ejercicio luego haremos un buscador colocaremos y colocaremos un eh td navigator tdv navigator ok pero en esta primera oportunidad vamos a colocar en primer lugar el filtro como hacemos vamos a colocar en primer término un label nos vamos aquí a la ficha estándar a la ficha estándar sí colocamos el label en el label vamos a colocar como caption vamos a colocar el filtro ok vamos a colocar también un combo box tenemos un combo box aquí tenemos un combo box vamos a colocar un edit y vamos a colocar un botoncito todo esto tiene su finalidad vamos a ver para que sirve esto cibernauta en primer lugar tanto el combo box como el edit vamos a eliminarle su propiedad texto ok se la podemos eliminar marcando ambos tienen esa propiedad en común y la eliminamos en el botón uno vamos a colocar como caption filtrar filtrar bien cibernauta entonces vamos a crearnos vamos a rellenar este combo box con los campos que están aquí en el data module para ello vamos a darle doble clic al formulario y vamos a caer en la propiedad form create ok aquí vamos a colocar lo siguiente vamos a utilizar data module dos punto cdc clientes punto y aquí vamos a utilizar una propiedad que se llama get field names aquí lo tenemos un procedur que es lo que vamos a pasar aquí aquí lo que vamos a pasar es el combo box uno punto itens de esa manera entonces debería funcionar vamos a darle ejecutar ok aquí tenemos un error de access violation ok perfectamente vamos a darle aquí ok vamos a parar aquí esto es debido a lo siguiente a que el data module está creado después del formulario aquí en project después nos vamos a options aquí deberíamos ver eso aquí lo tenemos entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente lo pasamos para arriba le damos ok y volvemos a ejecutar nuevamente lógicamente el data module estoy haciendo referencia después que el formulario está creado aquí ya podemos ver que están los cinco campos con los que estoy trabajando los cinco campos con los que estoy trabajando porque los eliminé del dataset los eliminé del client dataset muy bien entonces en base a estos campos podemos entonces realizar una operación de filtrado para ello vamos a ya vemos como se cargaron los cinco campos en el combo ahora vamos a revisar como hacemos para realizar el filtrado como tal bien para ello vamos a utilizar el botón filtrar filtrar vamos a darle doble clic y aquí dentro de dentro del procedimiento clic del botón vamos a colocar el siguiente la siguiente instrucción vamos a colocar un width porque es cuando el width se utiliza cuando voy a hacer referencia a más de una propiedad para no tener que estar escribiendo datamodule client dataset etc cds clientes entonces bueno lo coloco de una vez width datamodule dos punto cds clientes aquí lo tenemos ¿verdad? y hacemos un do y abajo vamos a colocar un begin y un end un begin y un end bien entonces aquí vamos a utilizar la propiedad filtered red ve que no estamos utilizando puntos al principio ni nada sino filtred directamente y vamos a colocarle valor true y vamos a utilizar cuál va a ser el filtro el filtro va a ser el siguiente si ven la otra la propiedad filter va a ser igual al texto del combo box o sea combo box uno punto text más el edit uno punto text con eso es suficiente con estas pocas líneas de código con estas pocas líneas de código ya tenemos entonces deberíamos tener funcionando el botón filtrar vamos a ver cómo funciona ejecutamos y vamos a suponer que aquí queremos en el cost no queremos los que sean mayores que 1500 vamos a filtrar y ahí están los mayores de 1500 si lo queremos organizar vemos aquí que están los mayores de 1500 ok lógicamente si yo le doy aquí me sale en cost no me salen los mayores de 1500 aplicando un filtro si quiero ver los mayores que 1700 por ejemplo aquí los tenemos los mayores que 2000 aquí los tenemos queremos ver a la compañía compañía que queremos que comience por F ok entonces colocamos aquí símbolo de igual y colocamos la F con el asterisco ok y le damos a filtrar aquí nos muestra todas las F que hay todas las compañías que comienzan por F entonces de esta manera puedo yo filtrar una determinada compañía supongamos que ahora queremos ver todos los que comienzan por US por US lógicamente tendríamos que ir a country y colocar simplemente US US le damos filtrar y nos muestra todo lo que aparece con country US ok supongamos que queremos ver también por ejemplo si queremos ver todos los registros tenemos que ponerle que el cost node es mayor que 1 ok aquí tenemos los registros nuevamente bien sibernauta de esto hay múltiples opciones de ordenación para el filtrado de los datos la ordenación la ubicamos por acá por las columnas que ya programamos eso verdad pero nos falta hacer que el cursor se posicione en un determinado registro eso lo vamos a realizar en el próximo video tutorial donde podamos colocar un localizador también vamos a utilizar un navigator como dijimos al principio y el localizador nos va a servir también como búsqueda con eso tendremos ya por finalizado este proyecto de repaso para el client dataset será entonces hasta el próximo video